Muy buenas amigos de Mr. High, te recuerdo que estoy sorteando un CD de gorilas, específicamente el primer disco recopilatorio versión estándar. Este sorteo solo será hasta el 21 de febrero de 2018, solo será un sorteo para México. Los únicos requisitos que tienes que hacer son muy fáciles, suscribirte al canal de Mr. High y darle like a mi página de Facebook, Mr. High. Así, aparte de ver el video hasta el final, darle like a este video y ponerlo en la caja de comentarios que quieres el disco de gorilas. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Mr. High y de nueva cuenta estamos en un nuevo unboxing, pero esta vez es sobre un disco muy especial que siempre quise, pero que nunca lo tuve. El cual es el nuevo disco, bueno, el disco más reciente que ha sacado la banda Blur. Y como pueden ver, pues es básicamente nuevo. Me costó mucho trabajo encontrarlo porque hace mucho tiempo este disco estaba por todos lados, pero por una extraña razón lo dejaron de surtir. Y ya no se podría encontrar en muchas tiendas que yo compro. Y me costó mucho trabajo encontrarlo. Y obviamente pues a un buen precio, porque hay personas que la verdad sí se pasan con sus precios en sus discos, pero esto lo encontré a un muy buen precio. Lo compré obviamente en internet porque pues en tiendas ya no estaba disponible lamentablemente. Así que pues vamos a ver, como pueden ver aquí hay una pequeña introducción de este disco. Podemos ver que dice que son de 12 tracks, incluyendo algunos sencillos que están estos. Y pues bueno, vamos a abrirlo. Ok, ya lo abrí y al parecer hay doble de esta cosa, pero no importa. Bueno, posiblemente esto lo guarde dentro del disco, ya que se me hace un gran detalle esta cosa. No lo sé ustedes, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo está el disco. Hmm, está muy curioso. Esta cara, hmm. Pensé que iba a haber algo atrás, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Mientras tanto les cuento qué opino sobre este disco. Este disco, la verdad, cuando sacaron las primeras canciones de este disco, no me agradaron del mucho. O sea, no me agradaron mucho, pero después me empezaron a agradar por alguna extraña razón. Y aparte dije, pues, Blur ha sido de mis bandas favoritas, aparte de Gorilas, obviamente. Así que pues yo dije, estaría bien apoyarlos a comprar su primer, bueno, su disco más reciente. Aquí como podemos ver están, pues creo yo, que son las letras de las canciones. Sí, efectivamente. Algunos bocetos. Supongo que hay unos bocetos de Damon. Obviamente, pues, relacionado con la letra de las canciones. Pues no sé ustedes, pero la verdad no me esperaba mucho de este disco. En la cuestión del diseño del disco. Claro que hay una versión en LP, que es una maravilla, trae muchas cosas. Ah, miren. Aquí podemos ver los integrantes. Muy bien. Ok, checamos la última hoja. Y eso ha sido todo. Básicamente es algo muy sencillo este disco. Esto se me hace algo extraño. Capaz que son los tracks en otro idioma. Posiblemente, posiblemente. ¿Esto es chino o japonés? A ver, solamente hay una manera de saberlo. A ver, solamente analicemos las letras. Yo creo que es chino. Si es japonés, dudo mucho que me lo vayan a perdonar. Pero bueno, aquí podemos ver de que, pues, no se ve. O sea, por lo general hay otras versiones donde esto es un espejo. Creo que era la versión LP. Pero bueno, eso ha sido básicamente todo el disco de Blur por el momento. Es algo sencillo, como ya lo dije. No tiene algo en especial. Pero el contenido también es muy bueno. Así que tampoco no hay que menospreciar este disco. Y bueno, eso ha sido todo por el video de esta vez. Fue un video corto, pero espero que les haya gustado mucho. Así que, soy Mr. High. Y nos vemos en la próxima. Bye. Como último, te recomiendo suscribirte al canal de Mr. High. Darle like al video y compartirlo con tus amigos. Es gratis y divertido. Te lo dice tu buen amigo, Mr. High. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!